Te invitamos a participar en Perumín 36. La Convención Minera, líder en Latinoamérica y el mundo, se realizará en Cerro Juli, Arequipa, del 25 al 29 de septiembre del 2023. Forma parte de la reunión de los expertos de la minería y los principales proveedores de la industria siguiendo estos sencillos pasos. Ingresa a www.perumín.com o escanea el QR que aparece en pantalla. Desde la página web, ubica y selecciona nuestro botón de inscripción. Llena todos los espacios en blanco con tus datos. Selecciona la categoría con la que deseas participar y ten en consideración los requisitos de cada una de las opciones. Para finalizar, añade los datos de facturación y la forma de pago. ¡Y listo! Ya formarás parte de Perumín 36. Recuerda mantenerte al tanto de la información adicional que te enviaremos al correo electrónico que registraste y del contenido que compartimos a través de nuestras redes sociales para conocer más novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!